Amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita Ross bueno en mi persona es mi tienda favorita ya saben que de aquí no salgo mis amigas y me dejarán vivir en la parte trasera para poder mirar toda la mercancía que va llegando todos los días lo hago abandono a mi esposo y me vengo a vivir a Ross no se crean no estoy tan así tan descontrolada bueno mis amigas vamos a mirar el día de hoy que encontramos ok porque ya saben nunca sabemos al tiempo de entrar qué es lo que vamos a encontrar en esta tienda es como un sorpresón vamos a mirar a ver qué encontramos y luego ya les voy enseñando al mismo tiempo de que yo me voy sorprendiendo ok empezamos en las bolsas o hay que empezar en otro lado porque siempre empezamos en las bolsas estoy enfrente de los cintos así que vamos a ver cintos primero ando cerquititas de aquí de las bolsas y quiero correr para allá es pura costumbre mis amigas vean nada más aquí está este seca es doble vista pero lo malo que no tiene el precio es tamaño pequeño así de un lado así del otro seca una cangurelita en xl xl por 20 dolaritos este es de hombre de la marca colombia café de un lado café del otro ok creo que no es doble vista no no lo es si no imagínense café de un lado y café del otro para qué lo queremos así doble vista 13 dólares por ese una bebé hoy ya las hemos mirado estas aquí llegan bastante una ingües que son así este es está ya rebajado y parece que todos a 1 49 de manera de 8 dólares y ya rebajaron mis amigas que baratos súper súper precio les digo que aquí se lleva uno la sorpresa y se encuentra cosas buenísimas mis amigas por cualquier centavitos hay veces un dólar cosa que en ninguna otra tienda se ve 8 dólares por 200 de la marca bebé aunque bonitos no son doble vista así que no se emocionen Ralph Lauren reversible y este es en tamaño pequeño 17 dólares por él pero está delgadito así de un lado café del otro y aquí no hay un mk que no hay forma de que se equivoquen y no se den cuenta que traen un mk vean nada más ese billota este es así pero no es doble vista qué bonito me gusta el color rosadito este es de 20 dólares y ganada y mayita como si no supiéramos y ahora llegamos a las mascaritas o bufanditas como le digan ustedes tienen otro nombre también el otro día me lo dijeron y no me acuerdo 13 dólares por este mis amigas es de la marca Calvin no tiene ni siquiera el precio pensé que era de marca en azul 9 es 8 dólares a ver esta brillosita ya se las colgué ahí para que se mire más bonita 10 dólares es marca studio y en sí con esos brillos tan hermosos este es de la marca chusica son mis amigas pero no tiene el precio se le cayó por ahí otra 9 west en solamente 8 dólarito pero de arriba también va a ser lo mismo se miran como las 9 west si lo son y son del mismo precio ahí están todas mis amigas aquí todo el tiempo está lleno hasta yo me carcajeo diciendo que nadie compra cosas para bañarse en un ross los muñitos 350 4 dólares por este masaje ador de nuestro cuero cabelludo vean el set para hacerse su pedicure 6 dólares por este y las esponjitas estas o scrubbers en solamente no le alcancé a ver el precio son de 4 dólares así que le sale a dos cada uno qué es esto ay qué bonito para poner todas sus clips y headbands en 11 dólares y en cosmetiqueras mis amigas solamente veo una que otra diferente 17 dólares por esta de la marca que es aquí tienen esta que les enseñé el otro día en el vídeo pero en otro color esta es una tommy nada más con las orillitas en rosadito estos son de 20 dólares un cierre solamente y esta grandotota ya la habíamos mirado pero anteriormente esta es de 20 dólares pero vean ese espacio tan grande para meterse maquillaje sin querer terminamos en las bolsas están las gorritas primero y luego nos encontramos el bolserío qué bonito todo a ver yo lo que está en está bonito el color este baker en esa cadenita qué hermosa mis amigas aparece que me dio un comentario en donde me dijeron que me muevo muy rápido si es cierto tengo que pararle estos vídeos son para apreciar la mercancía 40 dólares por esta si es cierto lo que pasa que es todo el café que tomo en las mañanas me emociono de repente y les quiero enseñar todo esta ya se las había enseñado en otro vídeo desde 13 dólares que la marcan en el laporte pero ya está rebajada claro cuando se las enseñe estaban a precio completo este color está divino es marca lisa 20 dólares cierran el centro dos compartimentos a los lados y es así de bella esto creo que son marca kaila ava 14 dólares creí que era otra marca que había mirado estas mis amigas son de la marca de la serie y son de 22 dólares cierran el centro es una choc grande y parece que por ahí la tienen abajo y también pero esas varillas los enseñado varias veces a batirle a batirle para ver qué encontramos hasta atrás es de 17 dólares parece que tiene ahí para ponerse la correa también pero está la marca es más yo en judío me encanta el color en aquí se asoma el señor tomás entre las bolsas esta es así cierran la parte de arriba y es de 24 dólares precio original de ella 108 ahí está para que me crean nada más una bolsita para estar de repente se encuentran las carteritas que le van a esa y aquí encontramos las 10 mero enfrente 40 dólares por esa está con su candadote también por 40 dólares a poco no están hermosas se explotó la bomba de bolsas vean nada más cuánta bolsa hermosa tiene una blanca de 10 40 dólares por esta solamente el show tiene un cierre en la parte de arriba y aquí está esta vean las agarraderas de qué color son como con un azulito de 50 dólares me encantan las letrotas ahí que tiene y es así mis amigas está hermosa qué es esto trae una carterita un compartimento dos compartimentos tres compartimentos pero ninguno de los compartimentos tiene cierre aquí en la parte de abajo hay otras esta es toda negra y muy hermosa de 43 dólares esta tiene cierre en el centro dos compartimentos compartimentos a los lados de la parte de abajo que es esto creo que va a ser la tere y esta mis amigas es de 20 dólares solamente cierran el centro creo que tiene el interior floreado abro no son como cadenitas vean esto es lo que estaba en la parte trasera es vegana qué bonita verdad me encanta cierran la parte de arriba mis amigas 15 dolaritos por ella y trae la correa para hacerse crossbody y el pouch para meter lo que no quieren que ningún chismoso vea a chismosos me refiero a mí porque mis amigas a mí me encanta ver lo que trae la gente en las bolsas la verdad me divierte he mirado hasta vídeos nada más para para ver a ver qué es lo que traen todas en sus bolsas aquí está esta de 40 y vean este choc súper grande en 45 mis amigas solamente les he enseñado esta sección tan pequeñita y todo eso no se ha encontrado hay unas cangureritas de jansport esta parece que es de 7 dolaritos está súper barata y una puma pero esta puma creo que ya la hemos mirado otras veces y ya está rebajada de 11 a 7.50 tienen otras dos yes otra en la parte de arriba rosetti de 21 dólares siempre traen sus florecitas ahí a ver está aquí es grande no saber en cuanto no salen 40 dolaritos pero nada más es el choc así no tiene la corda para hacerse crossbody bien lo que acabo de ver en la parte trasera de ahí es un tiki en white en amarillo vamos a sacarlo para apreciarla bien vean nada más qué hermosura de bolsa pero saben que no tiene el precio mis amigas debería de estar aquí pero no lo trae cierra en la parte del centro cierra con un cierre está hermoso para todas las que nos revisan la bolsa a la salida del trabajo aquí está en esta 18 dólares pero no es marca reconocida mi niño tiene que usar bolsas o mochilas así para la prisión pero ellos parece que él ha comprado las de él en nike y creo que adidas también las vende así pero pues claro esas son compras que no las encontramos aquí las tendríamos que comprar en línea algo de 28 pura especiosuras en esta tienda la verdad vean otra hermosura esto es de 25 mis amigas qué hermosa déjense las enseño de abajo es así muy bella ahí ha escondido está el señor Tomás otra vez y hay dos esta es de 24 dólares cierra en la parte de arriba así no la podría sacar oh está colgada aquí fácil pensé que venía colgada desde arriba mis amigas qué bonita esta parece que mira del tarjetero que le va se los enseñé el otro día no y ya por fin salimos de las bolsas vean nada más mis amigas cuánta hermosura hasta enseñándoles almohadones aquí podríamos hacer hasta 10 vídeos quién viene y compra sus decoraciones aquí mis amigas yo siento que salen súper baratas 18 dólares si son empleados bueno se esperan a su descuento de empleado si son mayores de 55 el martes les dan el 10% de descuento los clientes regulares son los que se llevan la mercancía pues a precio completo 13 dólares que la verdad ni precio completo es esto es una fracción de lo que pagaríamos en las tiendas originales cedredones o colchas en 43 dólares del tamaño king es así otra aquí que así quedaría su camita bien hermosa 35 dólares vean esta qué colores tan bonitos esta nos sale en 35 dólares y es tamaño king también ay le encantaría ese color a mi nena está enamorada con ese sage cream dice ella que así se llama 40 dólares en tamaño king nada más que ocuparía una chiquita king de 35 dólares ven eso nada más tanto color y aquí pues no se diga mis amigas vean nada más está lleno hasta el otro lado carl angerfeld en 45 dólares y también una queen llegamos a las toallitas y aquí veo algunas mis amigas de la coste los tienen en esos tres colores acá tienen más ya llegó el negro nuevamente malvado negro lo anduvimos buscando como por tres no unas dos semanas mis amigas y nada que llegaba y ahí está cuando ya no lo ocupamos ahí está aquí tienen los paquetes nuevamente hotel en 20 dólares otra de hotel en 20 dólares aquí tienen las de los niñitos o niñitas ahí está ya les abrí algunas para que la vean 7 dólares y luego esta otra en rosadito 7 dólares también tienen con perritos mis amigas me imagino que van a ser los mismos precios y ahí tienen otra de gatitos en 7 dólares también me gustó esa vamos por el carrito ya traigo aquí algunas cositas ven traigo chanclitas traigo tenis de estos de la marca Yes que se me hicieron hermosos 37 dólares por estos tienen dorado negro ya traigo unas tags de 25 dólares estas son en tamaño 7 y el café mis amigas el responsable de mis acelerones aquí hay que darnos un trago salud tómense su cafecito ustedes ahí en casita llegamos a las cosas de casita vean estos compadres que están haciendo están muy enamorados ellos 12 dólares por ese el elefantito con dorado que bello tiene el precio en la cola estos son de 16 dólares este relojito está súper livianito a 9 dólares por ese y vean este 12 dólares que son estos corazones creo que sí con sus brillos todo todo alrededor en 15 99 cada tienda tiene lo suyo esta tienda siempre me ha gustado por todas las decoraciones que tiene 13 por esta sirena vean está deteniendo una conchita que bella esta manita en dorado y está livianita 9 dólares otra parejita que también está muy bonita pero para sacarla mis amigas voy a tumbar todo lo de enfrente otros 13 dólares por esta yo voy a hacer una estatua de unos peleándose lo puro bonito es lo que nos sacan hay que sacar también lo malo de las relaciones que no piensen aquí en YouTube que son relaciones perfectas 20 dólares por esta sirenota ¿verdad? todos nos agarramos de las greñas todos nos queremos bien mucho pero ¿cómo nos peleamos? son dos cabezas yo siempre digo son dos cabezas en una misma casa así que es normal que se dieran esos agarrones 10 dólares por este pescado van a ser hermosuras coasters y vienen en paquetitos así 15 dólares por ellas ay mi debilidad las plantitas mis amigas bueno se las enseño así nada más mis amigas vamos a mirar unas blusitas y nos vamos ok vamos a mirar más bien que es lo que tienen esto es lo que es considerado woven que vienen siendo las camisas así como de vestir o blusas de vestir me pasé esta Michael Kors ¿verdad? 23 dólares por ella esto es en extra pequeño aquí tienen esta de Calvin para la oficina mis amigas 25 dólares otra Calvin chilló bien feo ese gancho esto es de 20 dólares Michael Kors en 30 con medio cierre su manguita es así muy bella Kors en 13 dólares esta mis amigas es en tamaño pequeño con ese rojo prendido hermoso aquí tienen la Calvin también pero esa ya está más sueltecita en 25 dólares lo ponemos así para que puedan verla toda completa ok nada más que lo malo que este teléfono en cuanto retiro la cámara y pone la voz bien alta mis amigas así que le voy a bajar al volumen el volumen de mi boca esto es de 13 dólares tiene navy blue y negro no sé si alcanzan a apreciarlo vean como se las enseño ahí está las florecitas son en negro este color está hermoso y vean tiene dos blusas colgadas con razón me sentí muy pesado es una Calvin de 20 en esas florecitas aquí se nos coluna de cuellito de 15 dólares de la marca Tommy vamos a pasarnos el tamaño mediano ok porque de todas maneras en pequeño casi no piden 16 dólares por esta en mediana igual de cuellito Anne Klein en mediano vamos a color 23 dólares por ella Beverly Hills Polo en 7 aquí tienen otra 12 dólares por esta 17 Tommy Hilfiger 25 dólares me gusta que puedan mirar la blusa toda completa de un jalón pero siento como que no se aprecia el material tanto como en este serín que está aquí 25 dólares por esta Anne Klein otra Anne Klein de 20 dólares la manguita es así medio cierre también y ahí tiene su pasadorcito prendedorcito aquí está una blusita de Calvin súper ligerita esta es de 15 dólares son las nubes que llegaron de Tommy esta es de 16 son 15 dolaritos mis amigas por ella otra Tommy 13 esta es de esta marca y es de 8 dólares seca 13 dólares vamos a pasarnos una que hay una Nike de 15 dolaritos recuerdan los de los moñitos que están abiertas aquí al hombro 17 dólares por esta extra pequeña aquí veo una Michael Kors en 20 dólares también en extra pequeña Tommy Hop figure estas me encantan solamente por el pasadorcito ese que tiene ahí en el centro 13 dólares por esa a ver le damos para enfrente esta va a ser de juniors creo no se mira como algo que tendrían en el departamento de mujeres la etiqueta blanca es para las mujeres mis amigas ya saben que la la etiqueta verde es para juniors solamente 7 dolaritos bueno hay para todos los gustos esto ya es grande 13 dólares por esta Tommy más Tommy mis amigas muchísima Tommy ahí seca en 17 nada más tiene su seca ahí mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga gracias por acompañarme nos miramos aquí mañana o pasado si el eterno no lo permite adiós acerr o la me las lo seca